Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Más de 60.000 estructuras mayas han sido descubiertas. Sin duda, cambiará la historia escrita. Este increíble descubrimiento incluye más de 1.000 pirámides, palacios y calzadas. Han sido descubiertas bajo el follaje de la selva en Guatemala. Sin duda, es uno de los mayores descubrimientos de la historia. Los investigadores han utilizado la tecnología láser, conocida como LIDAR. Lo estás viendo en la imagen en pantalla. La tecnología LIDAR utiliza la luz del láser para construir un estudio detallado de las estructuras enterradas debajo del vasto bosque en el norte de Petén. Un área cercana a las ciudades mayas ya conocidas. Los estudios realizados con la tecnología LIDAR revelaron los asombrosos restos de una extensa megalópolis precolombina, que era mucho más compleja de lo que la mayoría de los especialistas y arqueólogos pudieran haber imaginado. El descubrimiento sugiere que, en Centroamérica, existió una civilización que, en su apogeo de hace más de 1.500 años, era más avanzada que las antiguas culturas griegas e incluso la China. El paisaje puede haber sido el hogar de hasta 15 millones de personas. Y la abundancia de muros defensivos, murallas y fortalezas sugiere que la guerra estuvo presente durante toda su existencia y no sólo al final, como conocemos. Este nuevo descubrimiento es el más importante en 150 años de arqueología maya. La aeronave, con un láser LIDAR, produjo mapas tridimensionales de la superficie mediante el uso de luz en forma de láser pulsado vinculado a un sistema de GPS. Esta técnica permitió a los investigadores trazar contornos de docenas de ciudades mayas. Además de estructuras desconocidas hasta la fecha, las imágenes muestran carreteras elevadas que unen centros urbanos y canteras. También encontraron sistemas avanzados de irrigación junto con terrazas que apoyaban la agricultura en una civilización que fue una de las más avanzadas en Mesoamérica. Los mayas son conocidos por su sofisticada matemática e ingeniería que les permitieron extenderse a lo largo de la actual América Central y el sur de México. Pero si hay algo más misterioso no sólo de esta increíble civilización y de los recientes descubrimientos de esta megalópolis que albergó más de 15 millones de habitantes hace 1500 años. Recordad, con más de mil pirámides descubiertas Es su extraordinaria desaparición Sólo hay especulaciones ¿Cómo podría ser que semejante civilización desapareciese? Los científicos afirman que hubo una gran sequía y ese fue el fin de la cultura y de la civilización maya. Llegados a este punto quiero mostraros algo, una interesante investigación. Un compañero de Verdad Oculta está realizando una investigación de campo Quiero que veáis un conjunto de fotografías No son todas, sólo unas cuantas de lo que está recopilando en una zona que voy a mantener en el más absoluto anonimato pero tiene una coherencia con todo lo que estamos hablando y más de la cultura maya. Al parecer, esta persona me contó que consiguió llegar a un sitio Un sitio inexplorado y pudo recopilar un montón Cuando digo un montón, es un montón de artefactos muy curiosos Obviamente este sitio está muy lejos de donde reside Para hacer este viaje tiene que hacer más de 500 kilómetros en coche Y luego tiene que entrar en una ruta durante 30 kilómetros más Consiguió llegar y pudo ver todo tipo de cosas increíbles Puedo decir que este 18 volverá a ir Me comenta que actualmente está custodiado y no va a poder entrar Pero aquí podéis ver la increíble colección de artefactos que pudo encontrar Yo quiero enseñaros una cosa amigos La conexión entre lo que sería la cultura maya y las divinidades o seres que no son de la tierra La verdad que hay cosas sorprendentes como por ejemplo esta figurita Esta figurita tiene unos ojos muy peculiares que nos recuerdan a ciertos extraterrestres Un montón de escritura irreconocible hasta la fecha Mucha gente puede pensar que es una falsificación Pero ¿Por qué esta persona iba a tener semejante colección de falsificaciones? Cuando Os voy a enseñar cómo él va por la ruta y consigue acceder al sitio Aquí podemos ver a esta persona de aquí No voy a decir su nombre Como está acompañado con una persona que conoce la zona y puede pues acceder al lugar Al lugar que hoy por hoy está custodiado por militares Igual que toda la información que vemos de nuevos descubrimientos como la cultura maya por ejemplo Obviamente pensamos que nos lo muestran todo y eso no es así La gente autóctona que conoce la zona y conoce las rutas y conoce los sitios encuentran muchísima información que a nosotros no nos sorprende pero que a mucha gente que no cree la verdad que que bueno que alucinan alucinan y creen obviamente que es falso Quiero que nos centremos en el trabajo riguroso de observar simplemente en detalle este tipo pues de objetos Fijaros que especie como de cabeza que tienen estos seres Aquí se puede apreciar como este ser está aquí sentado unos ojos almendrados una cabeza también parece que dolicocefala Hay cosas realmente asombrosas y la verdad que os las mostramos tanto sus descubrimientos como aquí en el canal Verdad Oculta para que veáis que realmente hay cosas que nos fascinan Lo fácil es tacharlo como falso como incorrecto Esta persona ha pagado ha pagado un laboratorio para hacer pruebas Aquí tenemos por ejemplo uno de los análisis realizados en esta figura de aquí Os voy a ampliar esta para que la veáis 3.800 años de antigüedad Ahora me diréis ¿Cómo puede ser? Tema de carbón 14 Pues posiblemente por los residuos o los AD lo que se utiliza para enganchar que es material orgánico lo que serán este tipo como de molduras de cosas realmente increíbles Aquí tenéis otra página más con su sello Bien Amigos Vamos a centrarnos en las imágenes que realmente son increíbles Fijaros que imponente colección la verdad que es una pasada Vamos a ver esta con detalle Claro Mucha gente puede pensar que realmente pues es todo falso ¿De acuerdo? Es todo falso y hasta yo lo pongo en duda Yo creo que realmente esto lo ha encontrado Está está por ahí Mucha gente que por ejemplo que es de aquí de España pues esto lo puede ver como ciencia ficción ¿No? Fijaros en esta imagen de aquí ¿No? Voy a ampliarla un poquito más Fijaros en este hombre que parece tener como una escafandra y luego aquí un ser como una larva parece ser ¿No? Que sale de dentro de él con estos ojos Si os fijáis este cráneo no concuerda con este cráneo de aquí vemos todo tipo de vehículos escritura Aquí tenemos como voy a inclinarla a ver si puedo hacerlo mejor Sí, aquí lo veremos bien Como este ser también con este cráneo si os fijáis incluso el martillo o esta figura zona hacha pero sin hierro se utiliza incluso el diseño fijaros aquí esto sería la cabeza luego fijaros este ser que tiene como un niño como algo sujetándolo fijaros esta especie como de casco el traje la cabeza es apasionante la verdad mirad mirad esta figura de aquí a ver que lo voy a inclinar en una de estas exploraciones la primera que pudo realizar consiguió lo voy a enseñar así rápido esta increíble a ver si lo encuentro fijaros amigos que tipo de cráneo todo esto me lo han enviado a mi personalmente y yo lo he pasado al mirad esta de aquí creo que hay dos tipos de arqueología la oficial la que nos muestran como por ejemplo os he enseñado el nuevo descubrimiento de esta bueno increíble pues cantidad de estructuras de la cultura maya y luego hay otra cultura otra cultura otra arqueología que es la que realmente se consigue encontrar y la que se consigue esconder y que obviamente luego hay un mercado negro y que luego la gente pues intenta lucrarse con todo esto luego hay gente como por ejemplo esta persona que quiere difundir el mensaje que quiere enseñar lo que tiene que quiere enseñar todo pero claro lo más importante no quiere que se le reconozca no quiere que se diga quién es simplemente quiere mostrar lo que ha encontrado y eso es algo muy bonito creo que es digno de estudio y también nos va a dar luz a la posibilidad a la realidad que nunca hemos estado solos señores y señoras es para mí un placer poder estar aquí con todos vosotros este canal es mucho más que un canal somos una gran comunidad si no estáis suscritos no dudéis en hacerlo clicar en recibir notificaciones si tenéis alguna duda o queréis enviarme información sobre todos vuestros casos podéis hacerlo a través de mail o de facebook señores nos vemos en el siguiente video programa en el siguiente Gracias.